Comiqueros, comiqueras, ya empezamos la segunda parte del vídeo Historia del cómic americano, donde vamos a repasar desde la edad de oro hasta la edad de bronce. ¡Venga, dale a play! Y empezamos el segundo vídeo con la edad de oro de los cómics, que abarca desde 1938 hasta 1956. Y aquí tenemos que los efectos de la Gran Depresión aún siguen, además la Segunda Guerra Mundial empieza en Europa. ¿Qué pasa? Que los americanos responden con la creación del superhéroe, que puede afrontar los grandes peligros del mundo y aportar soluciones, además de servir como evasión, llegando a vender casi un millón de ejemplares por número. De ahí que se llame la edad de oro de los cómics. Tras la guerra, los gustos cambian radicalmente hacia el humor. Animales cómicos, comedia adolescente, el romance, el crimen, el western, la ciencia ficción, estamos en la época de la carrera espacial, y el cómic bélico. Coincidiendo con la Guerra Fría, con valores tan americanos como el anticomunismo, el temor a Dios y la importancia de la familia. Las editoriales que publican en esta edad dorada son Timely Comics, desde 1939 hasta 1951, donde cambia de nombre por Atlas Comics. Dicho esto, quizá no suene de nada. Pero si os digo que fue fundada por Martin Goodman y que su primer cómic fue Marvel Comics número 1, ¿a que ya os suena? Pues sí, en el 39, en octubre, se publica Marvel Comics 1. Esta editorial es la predecesora de Marvel. En este número se presentan personajes como la Antorcha Humana, de Carl Burgos, que es un androide. Luego también tenemos a Namor, de Bill Everett, que es un mutante híbrido, atlante humano. También otros personajes como el Ángel, de Paul Gustafsson, que es un luchador contra el crimen, sin poderes. O Cazar el Magnífico, o Cazar el Grande, de Bob Beep, que es no confundir con el cazar de ahora, con el que tiene Tigres de Intestesables, que también tiene otros animales, como el Mono Chaca, el León Zar o el Elefante Trayau. En junio del 40, se publica Marvel Mystery Comics 8, con el enfrentamiento de la Antorcha Humana y Namor, dando lugar al universo compartido. Hasta ahora, los personajes están más compartimentados, cada uno en su colección, y aquí juntan a dos héroes, dando a entender que viven en el mismo universo. Y en marzo del 41, aparece Capitán América Comics, número 1, del guionista Joe Simon y el dibujante Jack Kirby, con la portada que ya conocemos del puñetazo a Hitler en la trompa. Otra editorial de la época es National Comics Publication, del 46 al 76, que se origina por la fusión de Detective Comics Inc. y All American Publications, pero, aunque se fusionan durante estos años, el logotipo sigue poniendo DC, aunque también ponga National Comics. Otra editorial es Pauzet Comics, que va del 40 al 50, con un personaje estrella, el Capitán Marvel, también conocido como Shazam, que aparece por primera vez en With Comics, número 2, y posteriormente, el resto de la familia Marvel. En la década de los 40, es el personaje que más vende, más incluso que Superman. Y en el 53, DC demanda a Fauzet al considerar que es una copia de Superman. Fauzet deja de publicarlo y al final acaba en la bancarrota. DC aprovecha la coyuntura y en el 72 compra los derechos de Capitán Marvel. Pero no puede usar ese nombre, porque la editorial Marvel Comics ya ha pagado los derechos, creando una colección llamada así Capitán Marvel, protagonizada por un extraterrestre, el Capitán Marvel, Kree, y no puede usarlo ya entonces DC. ¿Qué hacen? Pues el título del cómic es Shazam, que es la palabra mágica que utiliza Billy Batson para convertirse en Capitán Marvel. Y a partir de aquí, ya DC siempre tiene que usar este nombre, porque Marvel no ha perdido los derechos del nombre Capitán Marvel. Además, nuestra compañía Fauzet publica otros héroes, aparte de Capitán Marvel y su familia. Va bien Ballet Man, Minuteman, Spice Masher o Mr. Scarlet. Otra editorial es MLJ, que publica cómics del 39 al 46. Una colección llamada Pep Comics nos da la primera aparición de este personaje, The Shield, el escudo, en noviembre del 39. Aquí os recuerda a alguien, os recuerda mucho a Capitán América, lo único que no lleva escudo, aunque el símbolo que lleva en el pecho parece el escudo triangular del Capitán América del principio. Pues este personaje antecede al Capitán América en varios meses, incluso más de un año. Como os he dicho, está publicado en noviembre del 39 y el Capitán América aparece por primera vez en marzo del 41, si es que está todo inventado. Además, el número... bueno, también hay otros héroes de esta compañía que forman el Red Circle, el círculo rojo. Y el número 22 de Pep Comics, aparecen por primera vez Archie y sus amigos de Riverdale. Cobrando tanta fama que lleva a que en el año 46 cambien el nombre de la compañía de MLJ a Archie Comics. Pero eso será otra historia que veremos luego. Otra compañía de la época tradicional es Charlton Comic, desde el 46 hasta el 86, con personajes como The Question, que es un periodista que se dedica a combatir el crimen con una máscara oculta a su identidad. Blue Beetle, que es un rico millonario muy parecido a Batman, que usa tecnología punta además de sus artes marciales. Capitán Átomo, que tiene poderes atómicos, de vuelo, proyección de rayos. Y otros, como por ejemplo, Peter Cannon Thunderbolt, Judo Master o el Pacificador, que se va a poner de moda pronto porque es un personaje que sale en la película de Escuadrón Suicida 2, además también de Nightshade, que controla las fuerzas oscuras para teletransportarse. Estos personajes fueron absorbidos por DC en 1986 y son la base del Watchmen de Alan Moore. Por ejemplo, Blue Beetle es muy parecido, muy 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 parecido a uno de los personajes. Capitán Átomo sería el Doctor Manhattan, el Pacificador sería el Comediante, Nightshade sería Silk Spectre de Seda. Otra de las compañías que publica es Charlton Comics, del 46 al 86, con personajes como Question, que es un periodista que oculta su identidad con una máscara sin rosa, sin fa... Otra compañía es Charlton Comics, que va del 46 al 86, con personajes como Question, que es Big Sage, un periodista que combate el crimen con una máscara que le oculta su identidad. También tenemos a Blue Beetle, muy similar a Batman, este personaje se llama Ted Kort, es experto en artes marciales, además con su fortuna usa tecnología punta como la nave Bicho, aparte de distintas armas. También tenemos al Capitán Átomo, que por un accidente atómico se convierte en un ser capaz de volar, lanzar rayos. Y otros personajes como el Pacificador, que se va a poner de moda porque sale la película de Escuadrón Suicida 2, Peter Cannon Thunderbolt, Judo Master o Nightshade, que tiene la capacidad de teletransportarse a través de las sombras. Estos personajes fueron absorbidos por DC en 1986 y son la base del Watchmen de Alan Moore, por ejemplo, el Capitán Atom es el Doctor Manhattan, Peacemaker es el Comediante, Blue Beetle es Night Owl, Buen Nocturno y Nightshade es Espectro de Seda. Además, The Question es Roast Charge. Otra compañía es EC Comics, que va desde 1944 hasta el 56. Primero llamada Educational Comics, porque publicaban cómics educativos, y luego Entertaining Comics, con donde ya tenían títulos de terror, ciencia ficción o thriller, con historias como The Hound of Fear, Tales from the Crypt y The Vault of Horror. Estas son cómics que están basados en varias historias autoconclusivas y unos personajes que vemos a la izquierda, que son los que van presentando las distintas historias. La vieja bruja presenta las historias de The Hound of Fear, el guardián de la cripta, las historias de Tales from the Crypt y el guardián de la bóveda, las historias de The Vault of Horror. Además, esta editorial EC publica portadas como esta, The Crime Suspense Stories, donde un hombre decapita a su mujer y tiene la cabeza como trofeo. Esto nos lleva a 1954, cuando el psiquiatra germanoamericano Frederick Wertham publica el libro La Seducción del Inocente, donde habla de la influencia de los cómics en la juventud de hoy, llegando a la conclusión de que son nocivos. Además, se busca un aliado, el senador Estes Kefauer, que organiza un subcomité de delincuencia juvenil en el Senado americano que, junto a una investigación federal de la distribución de los cómics, los pone en el punto de mirada y al borde de la extinción. Según palabras de Wertham, los cómics son, en el peor de los casos, demoníacos y en el mejor son simplemente basura. Los editores de cómics se tienen que unir en 1955 en la Comics Magazine Association of America, creando un sello llamado el Comics Code Authority, que textualmente dice, todas las escenas de terror, excesiva violencia, matanzas, crímenes horribles, depravación, lujuria, sadismo o masoquismo, no serán permitidas. Además, no puede aparecer en portada palabras como terror, horror o extraño. Las editoriales se acatan a este código y lo ponían, ponían este sello, en sus cómics. Cualquier padre que viese este sello sabía que nada de lo que hemos comentado aparecía dentro del cómic. Y ya llegamos a la edad de plata de los cómics, que van desde el 56 hasta el 69, y se caracteriza por una revitalización de los superhéroes que tienen un nuevo aspecto y una actitud influenciada por el CCA. Además, la nueva generación de la posguerra mundial empieza con una visión más optimista, con nuevos iconos como la televisión, y ya los 60, nuevas formas de pensamiento, moda más atrevida, música pop, los Beatles, y un nuevo estilo de vida y contracultura. Sería como digamos la adolescencia de los cómics. Se considera que el pistoletazo de salida es la publicación, en octubre del 56, de Showcase número 4, con la primera aparición de Flash, Barry Allen. No tiene que ver con el Flash anterior de Flash Comics, que es otro personaje, Jai Garrick. De las editoriales de esta época de plata tenemos Warren Publishing, fundada en el 57 por James Warren, con revistas como Creepy, Eerie o Vampirella, que se saltan las reglas del CCA con los problemas que ello les conlleva. En el 61, National Comics Publications cambia su nombre a National Periodical Publications, parecido pero no es igual, pero el logo sigue poniendo DC. Además, aquí siguen haciendo algo parecido, publican conceptos antiguos como Green Lantern, pero remasterizados. No es tampoco el mismo personaje, el Green Lantern anterior es Adam Scott, con un anillo que su origen es místico y cuya debilidad es la madera, y este es Hulk Jordan, cuyo anillo, su origen es científico y su debilidad es el color amarillo. Además, siguen publicando historias de los clásicos de Superman, de Batman, pero también juntan a sus héroes más significativos en una colección llamada Justice League of America, presentada en The Break and the Ball número 28, la Liga de la Justicia. En el 66 se crea la serie de televisión de Batman, que ahora mismo parece muy naif, muy poco edificante, pero en aquella época fue un hito. Además, DC fue comprada por Kiney National Company, que es una compañía de entretenimiento que aparte de cómics se dedicaba a películas, televisión y música. Otra de las compañías es Atlas, que ya hemos hablado antes, es la evolución de Timely y va desde el 51 al 58. En el 58, Atlas deja de poner su sello. Atlas publicaba cómics al principio, pues también intentó revitalizar los superhéroes, pues la antocha humana, Namor o Capitán América y Baki, pero ya los enemigos no son los nazis, los enemigos ahora son los comunistas, estamos en plena guerra fría. También se publican historias del oeste, también se publican historias de misterio y también tenemos género bélico e incluso de terror, pero siempre con el código CCA, el cómics code. Llegamos al número uno de Fantastic Four, publicado en noviembre del 61. Esto cambió la compañía totalmente. Meses antes ya no se ponía el sello de Atlas, como veis en esta portada no aparece Atlas por ningún lado, se aparece el sello del CCA, del cómics code. Estos nuevos héroes estaban más cerca de la gente, en este caso tenían problemas económicos, tenían problemas de salud, tenían romance, por ejemplo la chica invisible y mister fantástico, en otros cómics como Spider-Man eran adolescentes y esta cercanía al público se cree que es la razón del radiador éxito de estos personajes que en muy poco tiempo venden un montón, tanto que llevan a que en mayo del 63 la compañía cambie su nombre por Marvel Comics Group y ya entramos en la edad de bronce, que abarca desde 1970 hasta el 84. Tenemos una sociedad en crisis con la guerra del Vietnam, el caso de la traición del presidente Nixon en el caso Watergate o la crisis del petróleo que afecta a nivel mundial, creando la gente sensación de hostilidad, distanciamiento y frustración. En el mundo de los cómics se crean historias más complejas, con mayor preocupación por temas sociales o raciales, eres de las minorías, aquí tenemos un ejemplo, Luke Cage, el héroe de alquiler. También por el medio ambiente, por las drogas, donde vemos como el dibujo también se hace más realista y los autores cada vez tienen más peso en las historias, por ejemplo en Green Lantern, Green Arrow, vemos como Speedy, el ayudante de Green Arrow es un heroínómano, o en la colección de Spiderman, donde Harry Osborn, compañero de la radiación y amigo de Spiderman, de Peter Parker, prueba el LSD y queda enganchado. Además, se busca también negocio en medios rivales, como son la televisión o el cine, con licencias de El planeta de los simios, también tenemos Godzilla o Star Wars. La relajación del Comics Code Authority produce un aumento de cómics de terror, westerns, ciencia ficción, artes marciales y espada y brujería. Desaparecen en esta época los cómics bélicos, los de romance y vemos también como en el 72, Kini, la empresa que es dueña de National Periodical, se convierte en Warner Communications, cambiando en el 76 el nombre de National a DC Comics. En el 78 se produce un hecho histórico y es la implosión DC. Desaparecen un montón de cómics. Previamente habíamos tenido la explosión, como aquí anunciaban. Aparecen un montón de cómics nuevos, lo que lleva al aumento de títulos y una bajada impresionante en las ventas, que hace quebrar a compañías más débiles como Charlton y casi acaba con DC. Vais a ver la cantidad de cómics que se cierran en el año 78. Teen Titans, DC Superstars, Metal Men, Super Teen Family, que era una colección que agrupaba distintas colecciones de Superman, como Jimmy Olsen o Lois Lane. Amazing World of Death Comics, Shazam, Challengers of the Unknown, Secret Society of Supervillains, Freedom Fighters, Karate Kid, Mr. Miracle, Return of the New Gods, Aquaman, Shade, The Changing Man, Showcase, All Star Comics, con la Sociedad de la Justicia, Black Lighting, Doorway to Nightmare, Commanding, Last Boy on Earth, Our Fighting Forces, The Witching Hour, Batman Family, que también agrupaba distintas colecciones de Batman, colecciones menores. Firestorm, el hombre nuclear, The House of Secrets, Star Hunters y Steel, The Indestructible Man. Menos mal que este año sale Superman, la película, con el lema Creerás que un hombre puede volar. Y eso, quizá, hace que levanten un poquito la venta de los cómics y no llegue a desaparecer DC. Pero eso ya es otra historia para otro vídeo. Hay mucha información también en este vídeo, no tanta como en el otro, pero bueno, ya sabéis que tenéis que estar suscritos, que es gratis, que no cuesta nada, además nadie os ve, suscribíos. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like, y si queréis estar al tanto del siguiente vídeo, del tercero o del cuarto, dale a la campanita. Venga chicos, nos vemos en la tercera parte. ¡Hasta luego!